La fiesta apenas está iniciando. Destapá Coca-Cola y disfruta el resumen del primer tiempo. Una liga deportiva a la Juelense que a los dos minutos le permite a los delanteros hondureños dominar con el pecho prácticamente en el área grande. El jugador Ferreira que tiene todo el tiempo del mundo para lanzar al costado derecho el guardameta y lograr el gol del empate. A partir de ese momento la liga se va hacia adelante, suma muchos hombres en el área rival, siete en esta ocasión, un balón que queda mal rebotado. Se aprovecha el Mambo Núñez que arrancó bien, el Mambo fue figura importante. A los ocho minutos, seis minutos después del gol del Real España logra el gol del empate. Fue muy importante para la liga deportiva a la Juelense rápidamente encontrar este gol del empate para no ir contra corriente en terreno contrario. Buen remate, la forma en que arquea su cuerpo el Mambo Núñez y totalmente al otro sector donde el guardameta del equipo Real España no puede prácticamente accionar. Eran los mejores momentos de la liga. Aparecían muchos de los hombres de la media cancha. Meiri, Oviedo, Gavas, Herrera. El Mambo que hace esta extraordinaria asistencia para Roy Meiri, que acompaña la jugada en el mano a mano con el guardameta, toque solvente con pierna izquierda, el disgusto en la defensa hondureña y la alegría dentro del banquillo de la liga deportiva a la Juelense porque sabían lo que vale este gol, el peso que le iba a mandar encima a los jugadores hondureños. Buen desmarque, mala marca por parte de los hondureños y el dos por uno para la liga deportiva a la Juelense. Los mejores momentos de la liga, desde el momento en que el Real España anota el gol hasta los 13 minutos en que la liga deportiva a la Juelense cambia la historia del marcador y se pone dos goles por uno. A partir de ahí, cambia la historia en la liga. Regala el poder ofensivo, se va hacia adelante y empieza a crecer el equipo del Real España. Aquí la insinuación, remate de pierna izquierda, le dejaron totalmente ese carril al jugador hondureño y el balón que se estrella caprichosamente en él. Posibilidades para la liga, aquí pudo Luis Lara sentenciar el 3 a 1, mediada la segunda parte, el contragolpe que hubiese sido fulminante, pero buena cobertura por parte del hondureño. Me parece que se tarda una fracción el jugador colombiano para sentenciar y llega la pierna hondureña y evita la notación. La liga lo que hace es echarse para atrás, monta dos líneas de cuatro, en este momento se descuidan de la marca del jugador Melvin Valladares, le da mucho espacio Nazar, domina con el pecho, se vuelve incluso, remate de media vuelta y el 2 a 2 a los 38 minutos, que vuelve a nivelar el encuentro ante una liga deportiva la Juelense que renunciaba al poder ofensivo, ya mediada la primera parte, ante un Real España que obligado a irse hacia adelante. Buena asistencia, buen pase, buen dominio, mala marca de Nazar. Ahí le dio mucho espacio, le dio un metro por lo menos, para que pudiese volverse y rematar con pierna derecha. El mambo que da la asistencia, parecía que llegaba al desnivel, pero sí estaba en posición adelantada el jugador Luis Lara, clara la posición adelantada por lo menos un metro, define bien, resuelve con pierna izquierda, pero el árbitro asistente o línea asistente que sanciona la parte. 2 a 2. En el fútbol no hay nada escrito, anda por tu Coca-Cola que se viene el segundo tiempo. ¡Gracias por ver el video!